9 tipos de personas que nadie debe ayudar por estas razones que voy a explicarte en este entrenamiento si hay personas que no quieren dejarse ayudar principalmente por un motivo por el ego todavía viven atrapadas en ese personaje artificial que yo llamo que es el programa ego que es esa identidad que nos han contado que somos y que realmente no somos todo lo que es nuestro aspecto físico el cuerpo los pensamientos las creencias las ideologías que puedas tener a nivel político religioso de lo que quiera que sea bueno esa es la identidad mental el personaje o hay muchas personas que todavía siguen creyendo que son ese personaje y por eso no se quieren dejar ayudar también hay personas que están atrapadas en lo que denomino el mal de este mundo que es el egoísmo la falta de empatía la maldad la manipulación emocional por eso evidentemente hay personas que no debemos ayudar simplemente porque nos van a perjudicar van a tratar de bajar nuestra vibración de llevarnos a su a su campo vibratorio que es muy denso dentro de las emociones negativas y que lo único que va a ocurrir ahí es que vamos a salir perjudicados y también por supuesto porque no se quieren dejar ayudar ellos creen que no necesitan ayuda así que vamos a entrenar a estos nueve tipos de personas que nadie debería ayudar mi nombre es luis garré autor de la saga completa la disidencia de los despiertos y eres alfa y omega son seis tomos de puro poder personal crecimiento espiritual donde he volcado los conceptos de las enseñanzas metafísicas las leyes fundamentales para crear realidad propia y la tienes en mi página web debajo del vídeo tienes un enlace para poder adquirir los libros te los voy a enviar estés donde estés en cualquier lugar también puedes entrenar junto a mí la sala de mentoría privada son los entrenamientos individuales personalizados que hago con ya con cientos de personas que han pasado por esa sala y que nos vamos a centrar en los objetivos concretos que tú quieras lograr salir de los estados emocionales negativos estrés ansiedad depresión romper con todo el sistema de creencias limitantes y todos esos miedos mentales que te están impidiendo pasar a la acción y construir por ti mismo por ti misma la vida que a ti te hace feliz todo eso se soluciona dentro de la sala de mentoría pero es que además mejoras tu salud física y mental mejoran tus relaciones y también el área económica si no lo crees lo mejor es que lo compruebes dentro de mi página web tienes vídeo testimonios de personas que ya han pasado por esa sala de mentoría explicándote su experiencia ya sabes que toda la información debajo de este vídeo ahora si comenzamos cuáles son los nueve tipos de personas que nadie debería ayudar número uno el victimista la persona que está atrapada en el victimismo no quiere ayuda de hecho la va a repudiar si intentas ayudar a la persona victimista se va a poner a la defensiva y te va a tratar de atacar la persona victimista es aquella que cree que no puede hacer nada por solucionar sus problemas que cree que es el mundo el culpable las demás personas las situaciones externas de lo mal que le va a su vida y se queja y no hace nada por cambiar pero siempre está en el victimismo no se hace responsable y si tú le dices que la responsabilidad para solucionar su vida es solamente de ella te lo va a reprochar te va a decir que te aleja es que te va a atacar directamente porque entonces la estás sacando fuera de su zona de confort una zona de comodidad en la cual ha creído que otras personas son las causantes de sus problemas así que el victimista o la victimista no se le puede ayudar siguiente la persona egoísta quien está atrapado en el egoísmo en el materialismo por el materialismo en mirar en su propio beneficio incluso perjudicando a otros no se le puede ayudar tiene que ser esa persona la que despierte a su propia conciencia y se acabe dando cuenta que vivir en el egoísmo auto destruye a sí mismo a esa misma persona así que es muy importante pero en definitiva tiene que ser ella quien despierte dicen que el maestro no aparece si el alumno no está preparado y es que es así primero uno tiene que darse cuenta de que no lleva un buen camino en la vida de que su comportamiento no es adecuado y de que se está auto destruyendo y la persona egoísta hasta que no se cuenta no va a salir de ese estado de egoísmo número 3 las personas negativas declaradas es decir las que solamente pueden ver el vaso medio vacío de la vida las que solamente se enfocan en lo negativo en los problemas en las dificultades y ahí se quedan victimizadas no ven las soluciones o no quieren verlas no se enfocan en salir de esas circunstancias negativas en las que se encuentran o en las que su entorno se encuentra y eso le ocurre a tantas y tantas personas esos son los negativos las que se han quedado ahí atrapadas y que creen que el mundo es así de caótico como nos enseñan normalmente los medios de comunicación masivos y que no se puede hacer nada evidentemente hay poco que hacer con esas personas hasta que no despierten a otra realidad distinta que es mirar la vida con la actitud positiva buscando el aprendizaje buscando salir de las dificultades y tomando las dificultades como oportunidades de crecimiento y no victimizándose y quedándose en estados depresivos a través de esas mismas dificultades número 5 no número 4 perdón las egocéntricas la persona que se cree mejor que otras otras o el centro del universo y entiende que las demás personas están a su merced que van a depender de lo que ella decida lo que ella elija porque ella es la más importante es la persona más importante y los demás no tienen tanta importancia esa persona que llamamos egocéntrica no se le puede ayudar hasta que no se dé cuenta que todos somos iguales y que realmente vivimos en un mundo donde el propósito final es el de cooperación colaboración entre nosotros la persona que se cree mejor que otros que les suele ocurrir sobre todo ya a nivel patológico a los narcisistas se creen superiores a otras personas no se puede hacer nada con ellas hasta que por él por sí mismas se den cuenta y despierten a un nivel de consciencia superior número 5 las mentirosas compulsivas la persona mentirosa tiene que aprender que la mentira le está destruyendo lo he visto en tantas ocasiones y no no se dan cuenta y cada vez va peor su vida cada vez va peor su salud y siguen en la mentira siguen viviendo vidas paralelas creyendo que están mintiendo a otros y a quien únicamente están mintiendo es a sí mismas pero hasta que no salgan a la verdad a la honestidad no van a poder reconstruir su vida a nivel espiritual y por supuesto mejorar su salud física y mental la persona compulsiva vive atrapada en esa realidad paralela y no se puede hacer nada por ella número 7 si no me equivoco si estamos ya en el número número 6 materialistas patológicos tengo un listado preparado para que no se me olvide ningún tipo de estas personas lo voy mirando y por eso a veces me confundo pero ahora sí el número 6 son los materialistas patológicos esas personas que creen que el dios último el fin de esta vida es lo material el dinero por el dinero el poder el estatus la fama la repercusión la comodidad material y creen que ese es el objetivo máximo y es lo más importante y están dispuestas a hacer cualquier cosa por obtener esos objetivos materiales ojo con estas personas son muy peligrosas porque pues porque el puro materialismo lo que va a hacer es traicionar a las personas que tienen al lado mentirles crear mala imagen de ellas para obtener ellos ese beneficio o ese privilegio que quieren bueno las personas materialistas realmente como te digo hay que andarse con mucho ojo están frecuentemente entre nosotros sobre todo las vemos en el área laboral la gente envidiosa gente que al final lo que va a hacer es tratar de perjudicarte para ello es mejorar su en este caso su posición puede que sea dentro de una empresa normalmente se ven ahí aunque están en cualquier lugar evidentemente número 7 manipuladores emocionales no se puede ayudar a un manipulador emocional que está atrapado en su propia patología es un depredador social está buscando sus víctimas que normalmente son personas con baja autoestima para manipularles para que pues para obtener algún beneficio a través de ellas viven en el egoísmo no tienen empatía por los seres humanos por las demás personas y están atrapadas en la manipulación emocional qué ocurre con estas personas pues lo que ocurre con todas las que te estoy comentando en este entrenamiento son seres humanos con baja vibración se encuentran mal no están bien ni físicamente ni sienten paz interior y se sienten realizados y evidentemente no son felices así que los manipuladores emocionales tampoco se puede hacer nada por ellos hasta que ellos mismos no salgan de esa situación número 8 los envidiosos la persona envidiosa no es feliz no se siente bien consigo misma y no es que quiera lo que tiene otra persona es que desea que la otra persona tampoco lo tenga porque se siente incapaz de poder lograr cosas importantes en su vida y en ese en esa frustración lo que hace es envidiar a aquellas que lo están intentando va a tratar de burlarse mofarse de otros seres humanos que están tratando de mejorar su vida así son los envidiosos una de las emociones más autodestructivas con contra la persona que envidia y también hacia las personas que están envidiando va van a perjudicarles lógicamente así que hay que alejarse de las personas envidiosas que están por todos lados y número 9 las que creen que sus problemas en su vida siempre son responsabilidad de algo externo es lo que hemos hablado del victimismo pero en este caso de estas personas ya han asumido que lo que le ocurre en su vida se debe a su pareja se debe a sus familiares a sus padres se debe a sus amigos se debe a su empresa se debe a su jefe pero nunca es capaz de mirarse a ella misma de analizar la situación y de entender que el poder para cambiar cualquier circunstancia siempre está dentro de nosotros ahí es donde está nuestro poder pero si salimos de esa responsabilidad y creemos que la culpa de que nos vaya mal la vida siempre depende de un gobierno de una religión de un dios de lo que te dicen por allá afuera de lo que te dicen en tu ciudad o de lo que hacen en tu país nunca vas a hacerte responsable nunca vas a poder lograr vivir esa realidad que deseas construirla por ti mismo así que estas han sido los nuevos tipos de personas que no se les puede ayudar lamentablemente tienen que ser ellas las que en su propio proceso evolutivo vayan despertando un mayor nivel de conciencia espero que te haya servido este entrenamiento suscríbete a mi canal en youtube vente a mi newsletter debajo de este vídeo tienes un enlace a mi lista de correo suscríbete a ella porque te voy a enviar un email cada día que va a elevar tu vibración con un contenido exclusivo que solamente comparto en la lista de correo si quieres tener junto a mí toda la obra completa que está aquí en la saga la disidencia de los despiertos debajo del vídeo te dejo un enlace a mi página web para que puedas adquirirla y si quieres entrar en mi sala de mentoría privada también tienes ahora disponibilidad conforme van acabando personas la mentoría voy introduciendo nuevas personas que ya están deseando entrar así que si ahora es tu momento si así lo sientes ponte en contacto directo conmigo y comenzamos cuanto antes los entrenamientos individuales por mi parte nada más que pases un feliz día gracias de todo corazón por seguir avanzando creciendo y mejorando tu vida en mayor consciencia y recuerda nuestro único propósito en este mundo es ser luz o lo que es lo mismo amor infinito y verdad mi alma saluda a tu alma